La ley de atracción día 26, haz un diario Tener un diario de la ley de atracción es una muy buena idea, te ayudará a darte cuenta de tus logros, de los mensajes de la vida, de las sincronicidades, de los milagros e incluso de tus resistencias. Escribe cada día en tu diario, añade fotos tuyas o imágenes de revistas que te inspiran, recuerdos del día, etc. Compre una libreta especial o abre un Word, hazle un diseño que te inspire. Cada semana o cada mes, repasa tus notas y recuerdos. Analiza y haz balance para ir mejorando. Al finalizar el mes, haz una lista de milagros y logros y celébralos.